¿Qué es actualmente de la conocida Maestra Canuta? Todos recordamos el famoso programa de comedia que era protagonizado por Jorge Ortiz de Pinedo, Cero en Conducta, un programa que retrataba lo que ocurría en un salón de clases de México. Sin embargo, uno de los personajes más icónicos de dicha serie es sin duda la Maestra Canuta, aquella que les daba de reglazos a los alumnos cuando se portaban mal o no estudiaban. ¿Pero te has preguntado qué pasó con ella? ¿Quién era la actriz detrás de la Maestra Canuta y qué fue de ella luego del exitoso show? Se trata de Marta Ofelia Galindo, la actriz encargada de darle vida a la Maestra Canuta, personaje que se caracterizaba por sus gritos y por repartir reglazos. Pero, ¿sabías que su carrera comenzó hace más de medio siglo? Cabe recordar que la carrera de la actriz nacida el 12 de julio de 1929 en Mazatlán, Sinaloa, comenzó cuando tenía 6 años de edad y participó en diferentes puestas en escena que se presentaban en Bellas Artes, por lo que desde entonces quedó maravillada con el ambiente artístico. Asimismo, es importante destacar que su debut en la pantalla grande ocurrió en la película perteneciente a la época de oro del cine mexicano llamada Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, pero de manera aún desconocida. Luego de esa película, pasó varios años alejada de los reflectores para culminar su formación y fue hasta la década de 1970 cuando retomó su carrera, tanto en el cine como en la televisión. Fue hasta 1993 que Marta Ofelia tuvo su primer colaboración con Jorge Ortiz de Pinedo en la serie cómica Doctor Cándido Pérez y para el año 1999 fue considerada para darle vida a la Maestra Canuta en Cero en Conducta, papel que la posicionó como uno de los personajes más emblemáticos de dicha producción, en la cual apareció prácticamente en todos los capítulos hasta el fin de la serie en 2003. Pese al gran éxito del personaje de la Maestra Canuta, pudo seguir demostrando su talento en diferentes producciones, haciendo personajes de todo tipo. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo tanta fama como Canuta. Tiempo después, lamentablemente fue disminuyendo su presencia en televisión debido a la falta de oportunidades y fue en 2015 cuando se retiró. Su última aparición en la pantalla chica ocurrió en el capítulo de Como dice el dicho.